Vení, Criator, Espíritus, me en desturum visita, imble superna gracia, que tú creaste pectora. Que o dicheres paráclitos, artísim y donum Dei, fortíus y mis querítas, espiritual y sonción. Tú, scepti, formis, munere, ti, jit, tú, spaterne, dextere, tú, rite, promis, patris, sarmone, dittan, skutura, acción de lumen sensibus, en funde amor en cordibus, infirmanos tricorpori, virtute formans perpeti. Amén. 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 Gracias.